...Reyes y César Cruz, estos son los compañeros boxeadores que estarán hoy brindando lo mejor de sí en esta velada de boxeo como promovida por Ferry Boxa. Este es el centro turístico Puerto Salvador Allende. ¿Qué tal amigos? La saluda a Juan Ramírez, me encuentro aquí en esta segunda jornada de este campeonato nacional juvenil Futuras Promesas, que ha organizado por la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado Ferry Boxa. Darwin Marahona de Ginoteca enfrenta a William Rojas de la Alcaldía de Managua en 51 kilogramos. La segunda jornada de este campeonato de Futuras Promesas está Darwin Marahona de Ginoteca ante William Rojas de la Alcaldía de Managua en 51 kilogramos. Vamos por la página también de gráficos deportivos en Facebook, buscándolo con esa derecha este muchacho de la Alcaldía de Managua, ya como lo es, William Rojas a Darwin Barahona. El de rojo es de Ginoteca, rojo con blanco, la Alcaldía de Managua está de azul y blanco. Así que por ahí abajo está, veo que está Sergio González de la Escuela del Gimnasio del Mercado Roberto Buembe, que es de la Alcaldía de Managua. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, una tarde soleadita aquí desde el puerto de Salvador Allende. Tírate, chaval, este Darwin Rojas de la Alcaldía de Managua, compartan por favor la transmisión, quiero que me digan cómo se escucha. Estoy grabando también los combates y después los vamos a subir por mi canal de YouTube como Juancho Ramírez Telles. Y en Facebook, pero me dan tiempo porque son una gran cantidad de peleas que hay que editarlas de una en una. Imagínense que ahorita son, tengo aquí anotado 12 combates porque hubo un cambio en el último momento. Golpes rectos, golpes rectos. Y veo varios compañeros aquí, no sé ni cómo lo vamos a hacer, un colocho aquí para hacer todo lo que estamos haciendo. Así que falla a la izquierda este muchacho. De Ginoteca, Darwin Barahona. La banda con la izquierda este muchacho. Buen ganchito de izquierda, el muchacho de la Alcaldía de Managua, Darwin Rojas. William Rojas, Darwin Barahona de Ginoteca. Los oper también le dice por ahí el Chambito Gamboa, el muchacho de azul y blanco, que es William Rojas. Bueno, campeonato nacional juvenil, futuras promesas. Aquí estamos ahora en lo que es la Plaza de los Colores, aquí en el puerto de Salvador Allende. Golpe recto, cuidado se cae este muchacho, puso el guante ahí en la lona. Era normal, la señora de árbitro dice, continúen, continúen. La banda de izquierda está el muchacho. El de William Rojas, de la Alcaldía de Managua, ante Darwin Barahona. Ha tocado, dicen los de la Alcaldía. Dale en el hígado, le dice el Chambito ahí, que le dicen ahí al muchacho de azul y blanco a William Rojas. Gancho, gancho, le dicen, gancho, gancho. Preguntaban por Henry Moreira, uno de los Pipes. Pero no aparece aquí programado, parece que va a pelear mañana, mañana. Mañana hay que estar pendiente para que sigan también a uno de los Pipes, a los Pipes. En 54 kilogramos a Henry Moreira. Los uppers, los uppers, trabajando la derecha este muchacho de Ginoteca ahora. Buscando ahí a William Rojas. Diez segundos. Diez segundos, se va a acabar este primer asalto. Está dando muy bien la derecha. Darwin Barahona. Ha finalizado este primer round, amigos. Vamos a finalizar el primer asalto. ¡Vámonos, caballeros! Segundo asalto. El de rojo con blanco representa a Ginoteca. Y el de azul y blanco es de aquí, de Managua, de la Academia de la Alcaldía de Managua. De la Escuela de la Alcaldía de Managua. Trabajando con esa derecha este muchacho de Ginoteca. Pero después le repostó a este muchacho. William Rojas. William, William, no vaya atrás, le dice. Por ahí Sergio González, trabajando muy bien la izquierda. Darwin Barahona, de Ginoteca. O a la mano, sube a la mano, le dicen ahí. A Darwin Barahona, trabajando muy bien la derecha. Barahona, el Ginotecano ahí. Al de aquí, de la Escuela de la Alcaldía de Managua. Cruzalo, le dice por ahí. Sergio González. Tira, hombre, tira, hombre, tira, hombre, tira, hombre, tira, hombre, le dicen ahí. Trabajando con la izquierda, el de azul y blanco. El que tiene la calceta negra es de la Escuela de la Alcaldía de Managua. Oyeron. El que está con los botines negros con blanco es de Ginoteca. El botines negro y calceta blanca y rojo con blanco es de Ginotecano. Así que viernes 16 de diciembre de este año 2022, con un gran evento de boxeo amateur. Muy bonito este evento. De aquí van a salir los campeones de este torneo. Campeonato Nacional Futuras Promesas. Organizado por Feni Boxa. Por ahí está don Carlos Marín. Una persona muy importante en nuestro país, en el deporte del boxeo. Gran impulsor del boxeo. También ha trabajado en el boxeo profesional. Se sabe la una y las mil por haber del boxeo don Carlos Marín. Y con un gran ejecutivo apoyándolo. Le cuesta el cuerpo el caso de William Rojas. Más al centro, más al centro. Le dice la señora árbitra, el muchacho Ginotecano. No amarre porque te quita el punto. Le dicen ahí a Darwin Barahonda, la señora árbitra. Crisalia Duriet. Trajando bien el cuerpo este muchacho de la alcaldía de Managua, William Rojas. Está aquí porque hizo buen trabajo en el combate anterior. Buena izquierda, excelente, muy bien y soberbio. William Rojas le hacen contedo de protección a Darwin Barahona de Ginoteca. Le pregunta, ¿podés continuar todavía? Dice que sí, todavía el muchacho de Ginoteca. Presiónalo, le dice por ahí el caso del Jumbo. O el perfecto, le dicen al diazol y blanco, Jambito Gamboa. Jambito Gamboa estuvo cumpliendo años el día de ayer. Felicidades al Jambito. Muy contento ahí con un hermano de él y no sé quién más. Y estaban aquí, yo creo. Y después llegó el congresivo técnico por la noche y el pesaje ya al D&D. Derecha a derecha, le dice. Trabajando bien este muchacho a la derecha. William Rojas ahí. A Darwin Barahona. Vamos, le dice a toda la gente de Ginoteca ahí a Barahona. Que tal a la tos, le dicen ahí a Darwin. Buena izquierda este muchacho ahí. William Rojas. Buena derecha de William Rojas atacando. Darwin Barahona finalizado este segundo round, amigos. Buen ver, ahí está. Julio Jambito Gamboa está dirigiendo la esquina de este muchacho de William Rojas. Ahí está Darwin Barahona de Ginoteca. Darwin Barahona de Ginoteca ante William Rojas. Un último asalto en 51 kilogramos. Este combate en 51 kilogramos. Hablándole izquierda a este muchacho. También buscando la forma de cómo levantarlo con esa derecha en upper. El caso de William Rojas a Darwin Barahona de Ginoteca. Hacen llamada de atención ahí. Sube a la cabeza, le dicen al ginotecano. A Darwin Barahona le dice la señora árbitro. Vamos, ya, ya, vamos, ya, 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 ya. Preguntan si peleas de damas todavía, ¿no? Mañana creo que ya son unas finales que se van a dar mañana. Atacándolo. Buena derecha, excelente. El ginotecano atacando ahí a William Rojas. Buena mano de parte de este muchacho ginotecano. Buscando la forma de cómo cerrar. Pero también William Rojas ha hecho muy buen trabajo. El muchacho de azul y blanco que es de la alcaldía de Managua. aparece como alma equipo alma el de azul y blanco william rojas y el de rojo con blanco es de ginoteca se llama darwin barahona buena derecha muy bien de parte de william rojas williams oye buena derecha ahora de williams de darwin barahona para atrás ahí lo jala ha sido buena pelea para que no ha sido buen combate el paso ahí habla de llamar atención no pesa botas o le dicen ahí a darwin barahona la señora árbitro vamos pues continúen continúen entre con ya te dice por ahí de abajo le dice hay conteo que favorece la esquina azul seguro todavía le dice que puede le dicen al de la esquina roja la señora árbitro una por ahí también escuchan también gente que apoyan ahí el muchacho de ginoteca darwin barahona y william rojas es el que está de azul y blanco el de la escuela de la alcaldía de managua trabajando bien hacia la izquierda de muchachos buen boxeador para que william rojas campeonato nacional futuras promesas organizado por la federación nicaragüense de boxeo aficionado fene boxa campeonato nacional juvenil buscando también con la izquierda william rojas a darwin barahona ha sido buen cierre buen cierre para que el sábado el combate amigo en breve el fallo de los jueces saluda a los muchachos con mucho respeto está william rojas está darwin barahona bueno haciendo revisión ahí el ventaje de los muchachos la señora árbitro y amor quien se le lleva pues si es cinco cero tres dos vamos a ver qué pasa por aquí dividida unánime 50 victoria amigo william rojas el pequeñín de la alcaldía managua o el guay lea a que huele a que huele a que huele a parecida a la 5-0 de muchachos y sigue vivo aquí en este torneo campeonato nacional juvenil puto de la promesa que organiza feney boxa